Bueno, tranqui, tranqui. Del lado derecho, ahora controlamos los objetivos que necesitamos para garantizar el resultado de la batalla. Capturad y defended los objetivos, todos los que podáis. ¿Dónde están? Llegué, chicas. ¿Qué hacemos? ¿Defensa alfa? Ah, sí, nosotros. ¿Están tomando alfa ustedes? ¿Qué pasa? Ya tomamos bravo. Sí, sí, rota. Guarda que acá seguro hay defensa. Igual no es cívica, está metido por allá. Bueno, que deseo, vamos, combate. Ah, no, 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 no. Vos tío tendrías que quedar en B, boludo, que defender. Ah, yo sé, boludo. Si te murió, caguate. Yo voy, yo voy, yo voy, soy médico, boludo. ¿Dónde está maté el otro? Eh, no sé, yo maté dos. Ah, yo maté uno, yo maté uno. Vos tío por ahí, si querés quedate en B. Bien, bien, bien es L. Viene por acá. Viene por acá. Pregunto. ¿Dónde maté? No sabe si está grabando la partida. No, no. Eh, tenés que transmitirla a YouTube y después grabar. De nuevo, boludo. Está el que abajo. Ah, no, no estoy grabando, boludo. No estoy grabando, boludo. Bueno, todos a Charlie, todos a Charlie. Todos a Charlie. Menos los que están en Alpha. Sí, estoy listo. Muy tocado el de arriba. Ahí viene. Ahí está por ahí. Venga toda mi patrulla que respawnee conmigo. Y vamos a tratar de recuperar a Alpha. Vienen de la base. Estoy sagrando. Ayudadme. Sí, 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 vos tiramos. Aguantad el spawn, tío. No vale. Salí un Charlie. Ahí voy. Cuálate bien, tío. Atención. Hemos perdido los colectivos Charlie. ¿No? No tiré en uno, sino no. Qué boludo que sabe. Guarda el spawn. Sleep, alejate y guarda el spawn. Bueno, no pasa nada. No hay nadie acá en Z. No hay estraba. Me equipo. ¡Peligro! ¡Ahí! No, 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 de nada. Hay uno en ahí, pero algo parecido. Ahí, ahí. Pablo. El gente acá. Vamos, teo, teo. Abrito un poco. Primero pispiá. Tira humo, marialos. Listo. Me están sacudiendo. Ahí está. Se viene acá, boludo. Se viene acá, boludo. Mirá, boludo. Tomate por una moto. ¿Dónde están? Ahora no, no, no. No, 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 no. Yo estoy perro. Le voy y no me lo estoy perro. Listo. Muchachos, con que ustedes tengan Charlie y nosotros tengamos Alpha. Otra mamá, tío. Sí, tirale humo a ese apoyo. Acá. Ningun lado, ¿a dónde voy a ir? Acá tengo. Ahí. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Chico, teníamos que estar en Charlie en eso, pero... Sí, sí. Ahora se van viendo a la izquierda. ¡Joder! ¡Ayudate! Tengo gente acá en Charlie. Estoy solo, boludo. Alerta. Estamos perdiendo el objetivo Charlie. ¡Hay algún médico aquí! ¡Atención! ¡El objetivo Charlie está perdido! ¡Atención! ¡El objetivo Charlie está perdido! ¡Atención! ¡El objetivo Charlie está perdido! ¡Voy! ¡No! ¡En serio! ¡Atención! ¡Voy! ¡Voy! ¡Mah! ¡ ¡NyorMM! ¡Ya! ¡Muerte muerte! ¡Muerte muerte! ¡Muerte muerte! ¡Muerte muerte! ¡Pero sigue habiendo gente acá! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Le sube Nico a ustedes arriba al que está el asalto que está arriba ¡No! ¡No! Entonces a vos Frank le sube ¡Dónde hay un fruto médico! ¡Listo ahí está! ¡Que falta! ¡Suscríbete!